Madrid se encuentra hoy en estado de alarma. Un estado de alarma que vulnera claramente los derechos y libertades de todos los madrileños. Un estado de alarma en que creo que estamos de acuerdo, señora Presidenta, que es urgente revertir. Y si usted está de acuerdo conmigo en que vulnera los derechos y libertades de todos los madrileños, lo que yo le pregunto es por qué no presentan ustedes un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué han rechazado que la declaración que íbamos a hacer aquí hoy se incluyera el recurso de inconstitucionalidad? ¿Nos van a dejar ustedes solos otra vez? Díganoslo porque ya lo presentamos nosotros. Aporten ustedes, aporten o aparten. Porque empiezo a sospechar que ustedes querían ser intervenidos. Ustedes querían ser intervenidos porque lo que no querían eran tomar decisiones. ¿Y por qué no querían tomar decisiones? No querían tomar decisiones porque estaban ustedes en un caos organizativo. En un caos organizativo que después de siete meses, de siete meses después del 8 de marzo, ustedes a día de hoy no son capaces ni de tener un sistema de datos que funcione, ni de haberlo digitalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!